...en fórmula acuñada por el director de estatística. Este tribunal ha decidido otorgar la calificación... Ha decidido otorgar por unanimidad la calificación de sobresaliente culado. Muy buenas. Muchísimas gracias. Lo que significa eso para este peruano... Gracias. Es un homenaje a mi gente de los Andes. Muchas gracias, Esperanza. El alfabeto del queso es... ¿Cómo es? No, no, no. No, no, no. Gracias, Esperanza. Gracias.